El sector más famoso de las cataratas del Iguazú es probablemente la Garganta del Diablo, su salto de mayor caudal, y con sus 80 metros, también el más alto. Si prestás atención, en unos segundos vas a poder ver un espectáculo único. Entre los majestuosos saltos de agua, viven miles de vencejos de cascada, una especie exclusiva de las cataratas del Iguazú. Eligen este hábitat porque así evitan el problema de los depredadores, y construyendo el nido en un lugar donde muy pocos podrían llegar, una pared de roca detrás de una cascada. Para vivir ahí necesitan unas buenas uñas y un gran equilibrio. Pero sobre todo necesitan fuerza y habilidad para poder atravesar la potente cortina de agua que cae frente a ellos. Por este motivo sus alas cuentan con una fuerza superior a la de cualquier ave. Es ver naturaleza en toda su magnitud. Ahora que ya lo vimos, ¿por dónde te gustaría seguir el recorrido? Visitar el circuito inferior, recorre el circuito superior, retomar el camino hasta la estación Cataratas.